Papi Rebon Me cago en tu puta madre Papi Rebon Dile, llámale, llámale, llámale Llámale, chochito Chochito, ven Ven pa' acá, chochito Papi Rebon Chochito, no, pero ¿por qué me ha dicho chochito? No No me haces... No No tienes que hablar como andaluz Ah, el picha Si no, no eres imantado, tío Y se te tienen que entender Tres de cada diez palabras Ah, eso ya le pasa de normal, ¿eh? Porque el pasado no se le entiende una mierda Si te hace taquil, te doy un beso Debo dar mi cuerpo Mira, 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 mira O sea, no me enfadéis No es bueno enfadarme O sea, ahora mismo no es buen... O sea, no es buena idea No es buena idea cabrearme No le decía